Déjame sentir el fuego de tu amor, abre mi corazón Señor. Toda fiesta requiere de un momento de preparación. Para que la comunidad católica viva realmente la Navidad y la Pascua, debe estar en un proceso de purificación y saneamiento del alma a través del Adviento y la Cuaresma. Esta semana comenzó el Adviento. El Adviento tiene cuatro semanas y ahí la corona con los cuatro sirios, las cuatro velas, que significa que ante la cercanía del Señor cada vez tenemos más luz, porque Él es la luz que viene a nosotros, esa es la paz. Pero para que sea una verdadera Navidad no es solamente el Señor que viene a nuestro encuentro, sino nosotros que vamos al encuentro del Señor. Este domingo, durante la celebración del Evangelio, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez anunció el inicio del Adviento y bendijo las coronas que representan este periodo. El mensaje fue ir con alegría al encuentro del Señor. Es la espera de nuestro Señor Jesucristo. Cada vela tiene su significado. Debemos de prepararnos todos los católicos, porque Él es el que nos transforma, Él es el que nos da la vida. Y en cada hogar debe haber una corona de Adviento. La corona la voy a colocar en mi casa y todas las noches leer el Evangelio en familia. Eso es lo que hacemos. Cada semana una vela nueva se prende, haciendo una reflexión sobre el símbolo que cada una representa. La primera semana significa que encendemos la vela de la vigilancia, el corazón despierto porque Jesús viene. La segunda semana encendemos la vela de la conversión. Hay que enderezar el camino. Y todos tenemos a veces un poco chueco el camino. Pero enderezar el camino quiere decir caminar hacia Jesús. La tercera semana es encender la vela de la alegría. O sea, no debemos estar tristes. Jesús está cerca ya. Y la cuarta semana encendemos la vela, podemos decir, del compromiso. La renovación de nuestro sí al Señor para transformar nuestra sociedad, para que nosotros seamos Navidad. El Adviento o advenimiento para esperar el nacimiento de Jesús invita a vivir dos virtudes, la esperanza y la alegría. Jesús nos quiere, por decirlo así, que todos nazcamos de nuevo. Que los esposos que están peleados, como quieren vivir esta Navidad. Que nos encuentren como esposos que se aman, como sacerdotes alegres que sirven a su pueblo, como políticos que sirven a su pueblo, como jóvenes que están realmente comprometidos con su familia y con su sociedad. En la Cámara, Ramón Olvera, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.